¿Qué es Barranquilla? Durante casi dos meses ya, Barranquilla ha tenido medidas restrictivas de la movilidad, como toques de queda, ley seca y otros que han imposibilitado volver al empleo de manera plena. Pero aún así, hemos hecho estrictos protocolos de bioseguridad con diversos sectores y hemos ido abriendo de una manera gradual, responsable y segura. Y es por eso que hoy Barranquilla vuelve a tener la menor tasa de desempleo, pero eso no ha ido en contrasentido con el resto de las acciones que acometemos para preservar la vida. Primero se abrió la industria, luego el sector de construcción, pero no abrimos el sector de comercio y hemos mantenido durante ya varios meses el pico y cédula en dos dígitos para asegurarnos que podamos volver a ganarnos la vida de una manera digna, que la gente pueda volver a su empleo, pero que lo haga siempre cuidando, que la tasa de contagio no se volviera a disparar y que poco a poco todos podamos volver a la vida productiva. Pero para que eso suceda es importante que cada uno de los que sale de su hogar use el tapabocas, se lave las manos y mantenga la distancia física. Solo de esa manera podremos asegurarnos que no vuelva a haber un rebrote en Barranquilla y tengamos que tomar medidas drásticas nuevamente.